¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con la revanchita de Carlitos Alcaraz contra Cine. Y, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Como veis, el marcador Carlitos va 0 a 4. Me he dejado, digamos que no me he dejado, ¿vale? El último juego ya sí, pero bueno, digamos que realmente no me he dejado. Y, ¿qué es lo que quiero hacer? El reto, ¿vale? Era ganar 6-0. Bueno, realmente el reto se ha cambiado y ¡qué mamón! Y el reto ahora es ganar 6 juegos, ¿vale? Ese era el juego. El reto, perdón. Es que, mira qué muñeca. Yo ahí me la rompo la muñeca esa. Pero bueno, venga, vamos a ello y vamos a sacar nuestro mejor tenis. No veas si me he picado. Perfecto. Tenemos esta vista que puede costar un poquito más. Espero con mole, por cierto. ¿A dónde sacas? Yo creo que ha ido a dar, ¿eh? Carlitos. Demasiado pronto. Cuidado. Vamos. Error, no forzado. Sí, sí, quítate la arena. Quítate la arena, amigo. Buena esa, profunda. Y a Pekín. Que sí, otra, otra la arenita, ¿no? Esa es la... Ah, ah. Venga, pues ya vamos... Ya vamos con el primero. Aquí hay partido. Buenísima. Bien, venga, seguimos. Bien. El nivel de haber sido perfecta. Pero venga. Y yo que pesa con la animación de la arena, colega. No habéis pillado más animaciones del todo de spin 4. Porque esa, obviamente, es del todo de spin 4. Bola alta. Que corra. Me meto un poquito en pista. Y nada. Meto la presión ahí. Venga, venga, venga. Esto me motiva más. Este tipo de retos me motiva. Cuidado, a correr, corre. No llegas ahí ni con patines. No llegas ahí ni con patines, loco. Vale. Nos defendemos de momento. Que apriete él. Y yo ahora aprieto. ¿Qué hace con ese salto? ¿Te crees que eres? ¿Gael Moonpils? ¿O qué? Haciendo eso. De locos. Vale, saque abierto. Esta vez ya sí llegamos al revés. Tienen igual el revés que la derecha. Esa pelota corre bastante. Y esa también. Y esa también. Estoy metiendo unas locuras. Y la dejadita. Llega, ¿eh? Y ahí está el passing. Ahí está el passing. Vámonos. Se seca el sudor en el colete. Perfecto el saque. Buscando el paralelo. Buena. Uf. Se nos quedó profunda. Por intentar hacer la volea potente. Buena derecha. Buena derecha. Vale. Al menos ha ido con potencia. Buena. Bien, bien, bien. Estamos pegándole fuerte. Estamos pegándole fuerte. Seguimos sacando un poquito abierto. Me invierto. Y para afuera. Muy tarde. La verdad es que sí. Muy, muy, muy tarde. Venga, vamos. Bien. Angulamos un poquitín. Cuidado ahí. Uf. Casi me pilla el contrapié. Bola alta. Bola incómoda con el bote pronto ahí. Sí, señor. Intentaba un liftaete. Bien. Pillamos buena altura de bola. Vamos. Y se le queda en la red. En lo malo de la guía. Vámonos. Estoy a la mitad del reto. Corre, 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 corre. Ni de coña. Como saque bien abierto. Pero... Poca cosa tengo que hacer. Uf. Resto con miedo. Buena. Has hecho ahí un... ¡No! ¿Qué has hecho, Carlitos? ¿Qué cojones? Se ha pillado. Se la pillaba, eh. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Carlitos? Buena. Vamos defendiendo. Vamos defendiendo. Aguantando bola. Que falla la IA. Fuera, fuera. Clarísima. No la he visto. Uf. Qué buena. Sin él. Bien. Ay, tío. Qué mal. Estoy más mirando al otro. Esa es muy buena. Buenísima también. Uh. Un poquito tarde. Está apretando, eh. Está apretando el colega. Apretar ahí más. Yo también. Esa corre mucho. Esa corre mucho, Siner. La estaba esperando. Venga, hemos igualado. Corre. Que te quedas empanado. Bien. Vamos. Ay. Qué mala esa. Buena. Angulamos. Uy, qué mal. Venga, pero buen ángulo. De todas formas. Lo estamos cansando. Lo estamos cansando. Eh. Lo estamos cansando. Y llega el mamón. Y llega el mamón. Y yo estoy cansado. Y vaya mierda de dejadas, tío. De verdad. Somos maestros en las dejadas y... Menos mal. Menos mal. Me llega a meter 6. Y me rompe la rachita de 3. Y me cago en todo. Buah. Buenísima, Carlos. Buenísima, Carlitos. Va. Parece una lasaña la pista esta, tío. Bien. Viene esa profunda. Y se va afuera. Era dura esa bola, tío. Parecía que iba a la línea. Oh, oh. Sí, es que se queda muy parado. Pero es porque... Tenía que haber jugado cruzado. Tenía que haber jugado cruzadete. Buena. Bien llegado. Bien. Dándole velocidad a la bola. Paralelo. Ahí está. Muy poco paralelo para mi gusto. Pero bueno. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien. Le damos. Vamos. Vamos. Cuatro iguales. Se está poniendo nervioso. Aunque no tiene emociones. Ya lo sabemos. Cortadete. El saque. ¿Qué cojones ha hecho? ¿Qué cojones ha hecho ahí? Creía que había apuntado a la T. Vete más para atrás, Carlitos. Vete más para atrás. Uy, qué mal. Buenísima esa. Brutal. 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 Buscando la T. Buena. ¿Qué hace? No, hombre. No, hombre, no. No, hombre, no. Demasiado tarde. Ah, qué lástima. Silencio, silencio, silencio. ¿Quién grita, hombre? Quería hacer ahí un contragolpe. No me ha salido. Ahí mejor. Y ahí muchísimo mejor. Es así. Es así. Cuarenta. Vale, buena. Digo, a ver, no he subido en ningún momento. Debería subir en alguna. Pues toma. Toma, pa, sin que me ha hecho. Pero es que, a ver, era un segundo sal. Que he subido con un poquito de miedo. Bueno, pues cinco. Cinco, cinco, cinco para nosotros. Qué mierda de bola. Y además demasiado pronto. Yo no me aclaro con demasiado pronto. Muchas de estas. Bueno. Errores no forzados. Si es que se las puedo tirar todas al centro. Y que falla el colega. Es lo malo de esta IA. Y sobre todo lo malo de esta novedad, ¿no? De que hay más errores no forzados. Que es más realista, sí. Pero contra la IA. Que cuando quiero jugar en máxima dificultad. Es como, tío. No quiero que falle, ¿sabes? Lo que quiero es yo realizar ganadores. Y que me cueste. Porque la IA no falla, ¿sabes? Mira, al centro. Vamos. Vamos a darle ya un poquito de ángulo. Pola alta. Subimos. No llega. Sí llega. Y la voleamos. Ahí la tenemos. Sí, señor. Y ahí estamos. Bien. Bravo. Vámonos. Buena. Uy. Buenísima. Vamos. Subimos. Y la hemos colocado como hemos podido. Que me venía el cuerpo. Bien, bien, bien. Dos bolitas de partido. Conseguimos el reto. Pues yo creo que sí. Pero siempre puedo pecho friar. Bien. Y. Uh, qué mierda dejada. Qué mierda dejada. Pero hemos llegado. Vale, 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 vale. Pues ahí tenemos el reto completado. Sí, señor. Manos, brazos y carras. No se lo puede creer. Ha tenido muchas oportunidades. No las ha conseguido. No las ha aprovechado. Realmente no ha tenido ninguna. Pero. Bueno. Pues ahí va. Tenemos la misma altura. No puede ser, ¿no? Si no eres bastante más alto. Pero bueno. Ahí tenemos. Bastante bien. Máxima dificultad. Ya sabéis. Que siempre lo suelo poner así. Y el siguiente reto quizás. Sería jugar en Wimbledon. No sé. Me podéis dejar retitos. Y os recuerdo que podéis apuntaros al torneo. Que se me ha olvidado. Os podéis apuntar al torneo. Que estoy haciendo el T-Spin. Que mañana termina. Lo que vendría siendo la inscripción. Y empieza el sábado y domingo. El torneo. Así que. Apuntaros. Link en la descripción. Intentad también fijar un comentario. Y poco. Mira, mira esta animación con los brazos. Palos, tío. Qué fea la animación. Llámame loco, ¿vale? Pero a mí me chirría un montón. A mí me ha chirría un montón. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Podéis dejarme sugerencias del próximo reto. Y nada. Pues a ver. A ver si hay algún reto interesante y guapardo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.